¿Qué es la política? Una cubeta. No podría, no tengo convicción. ¿Pero te estás dando cuenta de cómo la gente ve en ti, en alguien que podría realmente llevar su voz? Te voy a decir por qué está más o menos, por qué hacen un parangón ahí. Porque de un hombre bien intencionado, de un hombre que conoce la realidad de su país, estoy hablando de mí desde la mejor perspectiva que puedo, de que se da cuenta cuánto gana un obrero y cómo tiene que mantener a su familia, qué come un campesino de la sierra de Zongolica, cómo hace para llevar adelante una familia, quiere resolver problemas, exige que se resuelvan los problemas. Ese sería un buen político, no los que tenemos. Los que tenemos hacen grandes negocios. Lo sabemos. Aparentemente ahí viene el progreso, pero detrás de eso están todos los amigos a los que les dio, mis propios negocios, con mi nombre o con prestanombres, ¿no? Eso es el pan de cada día en nuestros políticos. De ese tipo de políticos es cuando digo, la cubeta, por favor. No podría. Sin embargo, yo creo que un buen político, que todavía no lo vemos, a lo mejor hay tres, ellos sabrán quiénes son. Uno le apuesta a alguno, pero... No. No. De ese tipo de políticos no. ¿Qué opinas de los actores que, sobre todo en la reciente elección, estuvieron llevando banderas particulares? Al principio pensaba yo, ¿qué es esto? ¿Ya van a entrar también al circo? Y luego dije, quieto, quieto. No hay que prejuiciar nada. Es posible que estén tan desesperados como muchísimos que estamos nosotros, ¿no? No solo los actores, los ciudadanos. Y que digan, hay que hacer algo. Me escribió un hermano y me dijo, fíjate, un hermano que vive en los Estados Unidos, hermano, están acabando con el país, lo están despojando, ¿por qué no te lanzas tú? O sea, la gente piensa eso. Sí, claro. Piensa eso. Entonces, el beneficio de la duda, quizás muchos de ellos, evidentemente la señora Carmen Salinas no tiene en su cabeza eso. O sea, ella es priista desde hace muchos años, tiene nexos con funcionarios, y digo, es muy respetable, pero es una... Si entra, yo no sé si quedó siempre de diputada, ¿no? Sí, porque era plurio. Va a ser parte de lo mismo, del PRI. Por ejemplo, María Rojo hizo su trabajo. Y lo ha hecho yo durante muchos años, ¿eh? Hizo su trabajo fuerte y luchó fuerte por la libertad de expresión, por el cine, por la ley del cine. Por acabar fondos federales. Por acabar fondos. Por todo esto. Entonces, hay gente que puede hacerlo. Ojalá, ¿no? Otros, seguramente porque ven que los políticos, pues es una carrera de fácil acceso al presupuesto, al dinero. Uy, ¿cuántos presidentes municipales se compran supercasas, este, ya los terrenos, ya están haciendo negocio con unos más, y dan, todos ellos, todos ellos, y verdaderamente es asqueroso, es obsceno, y ellos lo saben. Sí, pero no les importa. Pero son hombres de negocios, no les importa, el país no les importa. No suena muy familiar también. Sí, ¿cómo no? ¿Estás ligado a algún partido político? No. ¿A ninguno? No. Creo que el compromiso tiene que ser con los ciudadanos y no con un grupo. Y los partidos políticos se han hecho grupos, y algunos están infestados de ratas, de verdad. Izquierda o derecha, todos los partidos están iguales. Se tienen que depurar, tienen que salirse de ahí, ¿no? Yo soy, sí, por ejemplo, soy López Obradorista, pero sí digo, López Obrador debería estar trabajando y manejando el partido Morena, pero él debería retirarse, ya no competir para la, ya no contender, para que no se escuche competir, para la presidencia, sino asesorar y buscar nuevas personas, con esta visión de regresar a la honestidad, al nacionalismo, que hace falta. Ahora, él creo que ya no sería una buena pieza. Una buena opción. Una buena opción. Y luego, mira, es bien complejo porque la gente, vamos a suponer, este señor que está enojado con el tal partido, aquí está el partido Morena y se viene para acá, y le damos cabida, porque ni modo de decir, no, usted no, le damos cabida, pero entonces este señor viene con las mismas mañas, con el mismo rencor y pelea, esta última votación, ver a los partidos de izquierda morderse de tal forma, mientras la derecha está sonriente y viendo cómo se despedazan, cómo es posible, si los ciudadanos somos los que necesitamos de ustedes, no que ustedes se peleen a ver quién tiene la razón y quién es el hombre más puro, y los ciudadanos, ¿qué? Entonces los partidos políticos, mejor desde afuera. Por eso la gente quiere confiar en alguien, como tú, por ejemplo. ¿Confías en el presidente de la república? No. ¿Qué piensas de él? No, pienso que es un muchacho al que pusieron allí, que él tuvo la suerte de que lo prepararon, le buscaron compañía, lo pusieron, no sabe leer, no leyó tres libros, no, o sea, no, nada más que está allí porque es una pieza, una piecita clave, ¿no? Entró esta modernidad de los políticos jóvenes bien vestidos, bien peinados, con todos los políticos, tienen un asesor, a veces son compañeros actores los que les dan la asesoría o directores para ponerse a hablar, y son la pura falsedad, la pura simulación, y ellos lo saben, y nosotros también. Ustedes lo pueden identificar muy bien. Pero rápidamente. ¿Cómo combatirías la corrupción si tú fueras presidente? Eso es como empezar por la puntita del iceberg, no puede ser, no puede ser. Tendríamos que empezar por otras cosas, por ejemplo, sí hacer que todos los funcionarios menores sean eficaces en su trabajo. Cuando yo he dicho, si los maestros son evaluados y los que no pasen son reprobados, si los políticos fueran evaluados, reprobarían el 95%, porque no hacen bien su trabajo. Su trabajo es el servicio a la ciudadanía, la mejora y el cuidado del país, y todos lo están haciendo mal, todos, absolutamente. Ellos lo hacen bien en su política, la que ellos hacen y aplican, que es volverse ricos, cubrirle las espaldas al compañero, porque además me va a jalar, tener sí mi camioneta, mis guardaespaldas, ahora es ustedes, mi gobernador, y ser el, iba a decir una palabra impropia, la mebotas, me salvé. Del que está ahora como presidente o como gobernador, y estos gobernadores se sienten reyesuelos. Aquí, al que no le guste, lo meto a la cárcel, o lo persigo o lo amenazo de muerte. Y por más que la gente proteste y que se sepa, a ellos no les hacen absolutamente nada. Pero sí crees que podamos hacerlo en un futuro, combatir la... Yo creo que tendríamos que hacer que los, desde más abajo, cumplieran con su, eficazmente con su quehacer. Es decir, combatir la pobreza, no regalando cosas como lo tratan de hacer, yendo a preparar comidas para... No, 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 que les enseñen a nuestros campesinos, a nuestros grupos indígenas, a sembrar hortalizas por medio de goteo, por medio de aspersión, por medio de, ¿cómo se llama esta otra cosa? Hidroponía. Hidroponía, que les enseñen piscicultura, que les enseñen que allá, no solamente tienen que comer maíz, se pueden comer... los insectos, ¿tú sabes cuántos insectos comestibles? Bueno, aquí en Puebla, tenemos en el país, eso debería extenderse. Y ya por ahí empezamos, la política se va a limpiar de esa corrupción con otras personas, no con los partidos políticos, ellos hacen la política que saben hacer, hay que quitarlos.